Soy Sebastián Reyes y soy de la localidad de Mártires y mi propuesta sería apuntarle a un taller creativo en diseño y confección para las mujeres trabajadoras sexuales y así es, desestigmatizar desde la cultura y el arte. Los invito a todos y a todas para que se registren y participen, registren sus propuestas en temas culturales, nuestras localidades y los barrios, las personas lo necesitamos. Gracias por ver el video.